barrete, barrete, barrete este si sabe jugar pues como anda? al tiro se la mamó que rap le va a dar aquí estamos en un nuevo video esta vez vamos a entrenar el béisbol porque también queremos hacer el equipo de béisbol y pues no se despeden del video y ahí lo vamos a estar grabando todo graban toda la bola de play compa Willy dice que se va a aventar una rolona a ver compa Willy aquí vienen todos los plebes vamos a entrenar un ratito béisbol vamos a entrenar un ratito vámonos el último cierre la puerta y la maleta yo la voy a agarrar compa carlito aquí andan todos fierro una bola de plebío aquí andamos ya andamos cachando un ratito compa Willy va compa Willy cállala mira Willy vale el compa Cori sabe jugar más chis y la sabe jugar bote y béis tira ahí está Willy Willy vamos 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 a batear y vamos a jugar a un gatito porque somos muchos vamos a jugar un gatito le va a tener un regalo ahí bueno no un regalo uno está es una sorpresa se la voy a agarrar al compa Cori porque juega béis y se la voy a regalar nomás lo usé como dos veces y estará enterito en el compa Cori conté para que juega béis machinada míreselo quise el tenis hey ¿quién es zurdo? no sé a ver ¿quién es zurdo? nadie nadie es zurdo si te quedan Cori a ver puro vergazo apretadito tan perro póntelo para que entrenes ahorita te gustaron Cori si tan perro tan sucio como le digo porque ya lo he usado pues para estar enterito abajo aquí llegó compa Clarenx bájese compa bájese bájese pues tirase un clavadito vámonos vámonos pues le va a batear tantito agarre cada quien una manilla agarre cada quien una manilla voy a tirarle bolas para allá para que las cachen apréstame la pelota valente valente apréstame la pelota porfa va a batear tantito para allá para que las cachen pero váyense más para allá le voy a batear recio valente no acasa esta manilla no ocupa manilla dice trae una cachuchón el viejón váyense más para allá váyense más para atrás tira Willy tira 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 ay Dios bien todo listo ahí está lo pule deeper ahí va ahí va ahí está pase la pantalla en la bola vale va ven va va pa es parte de si salen todos créditos para el compajuanca y no más con cuidado jalados pues allá para batir ahora compa claren compa claren saluda la cámara aquí y el compa willy después estuvo después de él si con ese va pierre pues una tierra compa claren jales batele batele pues mira ande ver ni corre 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 barrio 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 aquí aquí barrio barrio inga su máquina el que sigue el que sigue compa valente compa valente jalense jalense eh valente faul otra vez otra vez otra vez otra vez se vuelve se vuelve agua mario no te vaya a golpear eh valente otra vez te queda te queda un strike corre 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 barrio 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 de cabeza el que sigue el que sigue el que sigue compa cori si sabe cálense ande ver ni corre barrio 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 tú también ah este si sabe jugar pues quien sigue mario 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 sigue compa mario ande ver ni corre barrio 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 mario 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 sigue compa roberto van a batear todo eh roberto no le das te queda otra oportunidad ande ver casi le huele a la cabeza barrio 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 ah ay a ver ni oye güey oye güey oye güey quien sigue carlito 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 agua agua no lo vaya a golpear corre 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 para donde va para donde va pues yo pues yo voy a batear otra ahora voy a batear yo voy a batear una a ver si me estoy oxidada porque es mucho mejor a ver si me pongo mejor va a ver ven a hacer por acá eh que fue una partida bien güey un partido bien agua no te va a tirar el agua agua no te va a tirar el agua que agua vamos a tirar vámonos ay disculpe no se agüite los dueños desde el de este de aquí en el de calle no se agüite es que ahorita no voy a meter nada pues voy a pegar una botiguita a ver yo a ver yo a ver yo que sigue yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy a ver suerte Willy después Willy voy yo yo después a ver hasta donde la mando paul otra vez otra vez mira Willy espérate espérate Willy si le pegas ahí es primero irá corre ahí llega barrido ya sé ya sé ya sé y después ya a ver pues córrele 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 Willy barrido te van a te van a acelerar córrele ¿quién sigue? 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 Sigue compa Valente ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele Willy segunda! ¡Valente primera! ¡Córrele! ¡Sigue tú Cori! ¡Quietos llegaron los dos! Mira el otro también está barriéndose compa Cori, compa Cori pega un jordrón ¿Quién sigue? ¡Ey! 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 Strike one El que sigue, otra, otra тра, quítese, no lo voy a golpear llegar ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Atajó Willy, córrele, córrele, para acá ¡Córrele, córrele, te van a agarrar! ¡Córrele, będziemy, wooly, 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 wooly! ¿Cómo anda compa Willy? Aviéntase una carita para el público aquí ¿Cómo anda? Al tiro Se la mamó Cierra pues Que sigue compa Mario Van a batear todos Uno por uno Arre Mario Arre Mario Sigue compa güero No la hacen los doyers Para que no la hacen No le pegas güero Te queda una oportunidad Te queda una Ya güero ponchado El que sigue El que sigue Sigue el compa Roberto El panza de gusano A ver compa Roberto La pancita A verla La pancita Eló Eló Y tú Willy A ver cómo le haces A ver tú 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 A ver Willy Aguas Aguas Jalese 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 Vámonos Vámonos Corre 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 Me dijeron a mí Que tú Servías para piche Quiero que tires A ver si es cierto Cierro A ver Vente Vamos A ver Aquí tengo la cuantidad Ven De allá Cuánto es tú De allá Ahí está bien Ahí Ahí Ven Ahí te va Cáchala Pero cáchala Ahí te va Espérate Espérate Voy a agachar Mira Quiero que aquí La pongas Mira Aquí quiero que la pongas Aquí En cada lado Aquí Tírale Llegala Willy Llegala Levanta el pie Levanta el pie Otra vez Otra vez Ya cierran los ojitos Pinchame a mí Poncho Después a mí Poncho Entonces no está Poncho Poncho A ver Pinchale a alguien A ver si la haces Allá Vamos ¿Quién quiere batear? ¿Quién quiere batearle el Willy? Yo Yo Está bien Porque él no ha bateado No ha bateado Compa Willy A ver Willy Una con estilo Quiero que piche con estilo Viejo El nuevo pitcher Si le mete un strike Nos poncha Nada Willy Urias ¿Cómo anda el viejón? Anda 100 aquí Entrenando Porque vamos a meter Un equipito de béisbol También Puro deportista Aquí los doñadores ¿Vale compa Cori? Puro deportista Los viejones Compa Valentón ¿Cómo anda? ¿A ti qué te gusta más? ¿Fútbol? ¿Béisbol? La neta los dos ¿Los dos? ¿Estoy a usted? A mí la neta más el béis Agua, agua No te da punta ¿Qué es el caso de Willy? Willy, cálmate Willy Willy, Willy No le puede la bola No te muestra 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 Vámonos, vámonos Ahora yo Le voy a cachar al compa Al compa Cori Porque tira bien recio La neta Vamos a cachar Apretame una manilla Apretame esa Y yo agarro A la puerta va A la puerta va Mamáos Mamáos ¿Verdad, Gacori? a ver Diego ahí yo grabo voy a tirar una, dos, tres porque tengo mucho que no y ando todo molido tengo mucho que no picho voy a calentar poquito a ver que traigo quítese ahí va una pues no traigo nada no traigo nada ahí te va si traigo es que tenía mucho que no pichaba pues ahorita voy a tirar una curvona a ver si se mira como queda quítate tu madre se me lo trae otra vez después yo voy compadrío va a botear a ver si le pega viejón yo voy a tirar de la tercera es la de maquia la de maquia la de maquia la de maquia ahí comenten fierre pues saludazos andamos al cien